¡Papá! ¡Hace calor en el coche! Ya es tiempo que arregles el aire acondicionado de tu auto. Ven a Polaris, especialistas en aire acondicionado automotriz. Y aprovecha a pagar a meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes. Visítanos en Avenida Lázaro Cárdenas, frente al registro civil. No le des más vueltas. Acércate a los que sí conocen de aire acondicionado. Ven a Polaris, un lugar cómodo para ti y con la mejor tecnología para tu vehículo. Y ahora, aprovecha a pagar a meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes. Estamos en Avenida Lázaro Cárdenas, frente al registro civil. Polaris, aire acondicionado automotriz.